hola cómo están bienvenidos a mi canal no a cuenta y bueno en esta ocasión vamos a hacer vamos a liberar este casting este 67 ford gt mk4 viene en color rojo viene marcado con el número 1 y su tarjeta viene indicado que es nuevo para el 2021 y en esta parte como se los he mencionado en las partes en los anteriores vídeos de que cuando la tarjeta marca nuevo hay que fijarse en la parte de atrás de la tarjeta y viene una descripción un poco rápida de lo que es el casting y en esta ocasión este casi nos dice que este es el modelo con el que ganó le mans en 1967 ford ok este sí es auténticamente el modelo con el que ganaron le mans y fue con el que le ganaron a ferrari y bueno ustedes no sé si ya han visto la película de este ford versus ferrari bueno pues este es el auto yo había pensado que eran que era estos estos modelos en algún vídeo en algún vídeo anterior se los había mencionado pero no ya salió este este nuevo 2021 y es este casting es este el verdadero modelo de la película vamos a liberarlo rápidamente es un color rojo muy bonito vean viene con los rines cromados viene marcado con el número 1 si viene marcado con el número 1 vean lo que son los faros si esta tampografía estas líneas en blanco que van desde el inicio hasta el final del auto se ve impresionante de igual forma viene el número 1 en lo que es en la parte trasera vemos un poco el motor está muy bonito está muy bonito en la parte de atrás vean 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 lo que son los escapes los escapes en la parte de abajo pues no no tiene ningún relieve pero está súper bonito y vean las llantas de igual forma más grandes del diámetro en la parte trasera que en la parte de adelante y vean esta parte de lo que es para la puerta si los cristales bien completamente entintados pero alcanzamos a ver alguno a algo en el interior este podemos ver los asientos sí y de igual forma el volante el volante viene de este lado del lado derecho si está muy bonito está muy bonito que tal ustedes ya lo tienen vean ahí viene escrito algo se alcanza a ver se alcanza a ver por ahora vamos a ver focus no nos alcanza a ver pero bueno está muy bonito vean está muy bonito si en la parte de adelante también nos regala nos regalan lo que son el limpiador en la parte de adelante está muy bonito y está muy bonito ustedes ya lo tienen vean esta parte está muy bonito y está muy bonito me encantó y bueno pues sigue este sí es una gran diferencia si es un modelo completamente diferente al que les había mostrado al que yo había pensado que era este en la película pero no es este y bueno pues pues muchas gracias síganse suscribiendo a mi canal denle like si les gustó este vídeo manden un mensaje dejen un mensaje y bueno nos vemos nos vemos en la próxima en las próximas vídeos hasta luego